¡Suscríbete al canal! Y si esta fuera una película de terror, sería de las primeras en morir. Presentando al tipo raro de la máscara. Como decía... Pero, de hecho, resulta que... ¿Dónde estoy? ¿No me morí? ¿Qué pasa? ¿Por qué sueno así? Desperté en el cuerpo del asesino. El carnicero de Blitfield ataca de nuevo. ¡No se asusten! ¡Eres negra y yo gay! ¡Estamos muertos! ¡Pau! ¡Ya para! ¡Soy yo! ¡Soy Mili! Sí, sí. Vamos ya. Nuestra escuela ganará. ¿No? ¿Me crees? Y ese psicópata no solo usa mi cuerpo. Se ve súper bien. Es un lobo con piel de oveja. ¿A cuántos de nosotros matará? Aquí estamos a salvo. No. No inventen. Es un matadero. Tenemos menos de seis horas para que cambie de cuerpo. Estaré atrapada así para siempre. Rápido, loser. Tengo que entrar. Debo admitir que no todo ha sido malo. Lo siento, señor. No quería interrumpir. Yo... ¡Bú! ¿Qué se siente? Decirás que tu cara estúpida jamás hubiera nacido. No me digas si te está saliendo el miedo. ¡Sí! Guau, qué traigo puesto. De hecho, me gusta ese estilo para ti. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Es el carnicero de Blitzker! ¡Arranca! Super. Nos va a matar la Barbie asesina. Muero por matarte. Pongamos un alto a ese idiota. Estamos contigo. Quiero mi cuerpo de vuelta. Ven por él. Ok, sé que parezco el asesino, pero soy Millie. Está loco. Ok, Booker, ¿tus ojos en mí? ¡Booker! Ya cállate, perra. ¡Booker, mírame! ¡Booker! ¡Ya cierra la boca! ¡Booker! 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 ¡Booker!